Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo más rojo que nunca Y vamos a continuar hablando, pero antes permítame presentar a Doña Arancha Cabello Buenas noches Doña Arancha, bienvenida Pues buenas noches, muchas gracias por invitarme Viene usted muy rosa de Barbie Vengo de rosa porque es que Barbie está de moda Y claro, eso de que hay algunos partidos políticos que patrimonializan los colores Pues yo me he negado siempre a eso, yo uso el rosa si me apetece ¿Has visto usted la película de Barbie? No Pero me dicen, me dicen que es un compendio de Agenda 2030 y de Ideología de Género Pues no me sorprende, no me sorprende nada Así que creo que no tengo muchas ganas de ir a verla ¿Sabe cómo sale el Ken, no? No Bueno, pues amigos, la verdad que si van a ir con niños tengan mucho cuidado Si no quieren, si quieren enseñar la Agenda 2030 y Ideología de Género Vayan ahí porque van a aprender de todo Ahora, si quieren cuidar a sus hijos de esa basura ideológica Pues lógicamente no vayan a ver Barbie Eso sí, vistan de rosa Porque yo también voy de rosa como Doña Lancha Es un colón bien bonito Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que Puigdemont se apunta al plan de Bildu Otegui es ya el líder más aopado por Sánchez y confirma su primacía frente al PNV Atención, que siguiendo esto, Puigdemont que está exigiendo el oro y el moro Pues podría ser ahora uno de los socios privilegiados de Sánchez ¿Por qué? Porque ha estado en caída libre Y ahora se puede presentar como el gran héroe que salva la patria catalana Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo Don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Aquí desde la pesadilla que es Cataluña y más a partir del domingo Madre mía ¿Quién le iba a decir a usted que Puigdemont Iba a ser el hombre más buscado Pero buscado para determinar el gobierno de España? Un delincuente, un prófugo de la justicia Bueno, ya estamos acostumbrados, teniendo en cuenta que hay ex delincuentes como Tegui Que, bueno, recordemos que pasó por la cárcel Pues que ya mandaba su el gobierno de España Bueno, ahora simplemente quitamos el ex y seguimos igual Simplemente si antes teníamos a varios fanáticos como era a Otegi, al PNV y a Esquerra Y la gobernabilidad, ahora tenemos uno nuevo Ya tenemos cuatro, póker, póker de fanatismos Póker de fanáticos Don Sergi, a ver, aquí hay, está claro que Sánchez va a dar todo lo que tenga Todo lo que tenga y más para llegar a ese acuerdo con Junts Junts ahora se ve que tiene la llave, la puerta del gobierno Esquerra Republicana ya está rendida a Sánchez Bildu también está rendido a Sánchez Saben lo que le van a pedir Pero Junts va más allá y directamente dice Denos el referéndum por anticipado Y la amnistía general ¿Se lo dará por anticipado el referéndum? ¿O luego, como ha dicho antes el señor Vera Intentarán darle un referéndum que intentarán maquillar Para que no parezca que de autodeterminación Y luego el señor Conde Pumpido lo dé el maquillaje Y le sirva a ellos para su programa de destrucción de España? No va a ser tan fácil Porque no olvidemos que dentro del separatismo catalán Ha habido dos vías en los últimos años Uno Esquerra Que ha jugado a ser el socio de gobierno Por excelencia de Sánchez Y ha intentado vender en Cataluña Los logros Y que se ha visto que no ha valido de nada Porque no olvidemos que Esquerra Republicana Ha pasado de 13 a 7 Y Junts Que Junts estos últimos años Incluso dejó el gobierno catalán Recordemos que Junts es la antigua convergencia Que ya ha mandado de los 43 años de la autonomía Ha mandado creo que eran 35 De una manera o de otra Y dejaron el gobierno Precisamente por esta vía fanática Y unilateralista de Puigdemont Por lo tanto lo que no va a hacer ahora Puigdemont Es confraternizar con Sánchez Cuando precisamente ha visto que Esquerra Republicana Esa vía le ha significado Hundirse entre el votante separatista Y además no es su camino Junts ha escogido una vía absolutamente loca Pero es su camino Por lo tanto no le va a bastar un referente Un consultivo que luego Que luego diga algo de Pumpido No, no Para que Junts vote Lo que le interesa a Sánchez Va a tener que hacer unas concesiones Mucho más allá de las que le ha dado a Esquerra Porque Puigdemont tiene que decir Lo que le ha dado a Esquerra es filfa Y lo que me das a mí es lo importante Para que el votante separatista esté con él Con lo cual La subasta va a ser criminal Vamos Estamos de acuerdo Que Sánchez está dispuesto a pagar cualquier precio Pero hay que ver el precio que le va a pedir Puigdemont Porque Puigdemont es un chantajista Y los chantajistas ya sabes Que no se conforman con una Ni con dos Ni con tres cosas Es un continuo Sí, pero bueno Principalmente Lo que Una vez que Sánchez esté en el poder Es lo que quiere para mantener a sus chiringuitos Sus enchufados Porque claro Toda esa gente Imagínese usted Con su coeficiente intelectual Y su capacidad Y su currículum Pues no trabajarían Ni picando piedra en ningún lado Porque ni les cogerían No sabrían ni manejar un pico Pero claro Estamos hablando Ahora mismo De que ¿Usted qué votaría? Que va a haber pacto Entre Junts va a entrar en el gobierno Y Sánchez va a ser Presidente del gobierno De España O sin embargo Va a haber un acuerdo imposible Entre el señor Fijó PNV Comerción Canaria Y UPIN ¿Qué da más posibilidades Ahora mismo Como están las negociaciones? ¿Un pacto de traidores? ¿O un pacto Que suponga no la salvación total Pero por lo menos evitar Que toda esta chusma Entre en el gobierno? En mi modesta opinión Lo máximo Lo que puede aspirar Fijó Lo máximo Es a un bloqueo Y que por lo tanto Haya repetición electoral El PNV jamás Le va a poner en monclo A eso que lo tengan claro A menos con esta actual parlamento O sea Lo único que puede ocurrir Es que O bien Junts O bien PNV O bien ambos Decidan Por intereses contrapuestos No entrar en el gobierno de Sánchez No olvidemos que el PNV Está muy preocupado Porque tiene elecciones En el O sea Digamos Sánchez es un personaje tóxico Salvo para Bildu Es un personaje tóxico Y al PNV Le ha costado El pactar con Sánchez Que Bildu Le haya arrasado Y a Esquerra Le ha costado Pantar con Sánchez Perder la mitad de los votos Con lo cual Tanto Junts Como PNV Yo no digo Que no vayan a acabar Apoyando a Sánchez Porque el precio Que va a pagar Sánchez Es descomunal Va a pagar lo que haga falta Pero claro Es que PNV Se juega en unos meses Seguir en el gobierno vasco Y Junts Está instalado en un camino Que le interesa mucho Seguir El bloqueo Lo que le interesa A Puigdemont Básicamente es el bloqueo Otra cosa es que Sánchez Yo que sé Mañana diga Te puedes venir a España Te voy a poner un palacio Te voy a indultar a los dos minutos Y no te va a detener la policía Entonces a lo mejor Puigdemont Pues entonces claro Si estamos en esa tesitura Y encima le ponen Hacemos en tres meses Un referéndum De independencia Y 20 cosas más Igual Junts pues Acabaría pactando Pero si no es una cosa Muy espectacular Junts no va a tragar Porque el camino posibilista Ya lo ha hecho Esquerra Y no le ha salido bien Y Junts no va a apuntarse a eso Por lo tanto hay que ver Hasta dónde puede pactar Sánchez No creo que tampoco en Europa Estén muy conformes de repente Con que Sánchez a lo mejor prometa 50.000 millones Que no va a poder pagar Cuando a partir del 1 de enero Recordemos que empiezan los recortes Entonces es complicado Pero insisto Fijo no tiene nada que hacer Fijo solamente puede aspirar Una repetición Y hay que ver Hasta dónde puede llegar Sánchez Y hasta dónde aceptará Junts Yo creo que Junts va a bloquear O sea que usted Digamos para concluir Lo que da posibilidad No a un gobierno de Fijo Sino a un posible bloqueo Porque el PNV y Junts No apoyan a Sánchez O uno de los dos PNV yo creo que es más proclive Pero están muy asustados Por lo que está pasando Y Junts es un partido Muy imprevisible Insisto Junts ha salido De la Generalitat Que era su gobierno tradicional Simplemente por seguir La senda de Puigdemont No pueden ahora Por cuatro Los cercanías Por un referéndum De aquí dos años Y ya veremos Cómo hay dos chorradas más Cambiar ese camino Porque ya lo han seguido Y es el que están llevando E insisto Esquerra Que era el socio posibilista De Sánchez Se ha pegado una buena torta Ha bajado de 13 a 7 Y Junts no quiero Va a querer que le pase lo mismo Tiene que venderle el relato De que él ha conseguido Doblegar a España Que él ha conseguido Doblegar a Sánchez Y que tanto Sánchez Como España Humillada entre los pies De Puigdemont Ha conseguido un gran logro Si es algo muy 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 grande Pues igual entra en razón Si no ni de broma Si no van a apretar Porque a Sánchez Le va bien el bloqueo Perdón A Puigdemont Le interesa el bloqueo Porque está en Guaterloo Y lo que interesa Es bloquear la política española Pues don Serif Hidalgo Como siempre Le mandamos un gran abrazo Y ahora más que nunca Le mandamos mucha energía Para que la resistencia En nuestra querida Cataluña Pues continúe Continúe entre el eje del mal Lucharemos para intentar Que si hay repetición No se repita esto Que ni Puigdemont Ni Rufean Ni toda esta gente Tenga la llave del gobierno De España Porque nuestra nación Merece mucho más Pues que Dios le oiga Recibo un gran abrazo Como siempre Hasta luego Gracias Pues amigos La verdad que es interesante La reflexión que ha hecho Serif Hidalgo Porque da muchas posibilidades Ojo A que no haya un acuerdo Con Junts Dependiendo de lo que pidan Si verdaderamente Quieren tumbar a España Y presentarse como Que han tumbado a España Pues serían siete escaños De Junts Quiere decir Que Sánchez Imaginemos que le apoya Al PNV Sin esos siete escaños No tendría La mayoría En una segunda votación La mayoría simple O sea Que necesita Si o si El voto de Junts O la extensión Bueno Ni siquiera la extensión De Junts Necesitaría Necesitaría El voto La extensión Podría ser de Junts Y el apoyo del PNV Dependiendo Del resultado Del voto cera Que el viernes nos dirá Si el PP ha podido ganar Un escaño Por ejemplo Por Madrid Por Girona O por Cantabria Si eso fuera Pues la extensión De Junts Ya no valdría La extensión De Puigdemont Sino que haría falta Que Puigdemont Votara que sí Eso suponiendo Que el PNV Vote que sí También Porque también lo ha comentado Sergi Que lo del PNV No es fácil No es fácil Porque tienen unas elecciones Porque ellos son un partido De derechas Y porque A saber si su electorado Les perdona O digamos Que les Dice que sí Pues al hecho De que puedan apoyar Un gobierno Que es un gobierno No nos engañemos De izquierdas totalmente De izquierda radical Con los Nuevos Podemitas Bueno Los nuevos Podemitas Y los antiguos Porque dentro de sumar Hay un grupo Que se puede formar De un grupo parlamentario De cinco Podemitas Que estaría dentro de sumar O sea De la izquierda radical Entonces ¿El PNV va a apoyar A esa izquierda radical? Pues ya veremos Eso es lo primero Que hay que ver Si le apoya Y en segundo lugar Pues habrá que ver Qué pasa efectivamente Con Puigdemont 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 no es De los que Va a decir Que sí Por cualquier cosa No Puigdemont Va a ir Y efectivamente A lo grande Para que se vea Que él Ha sido capaz De tumbar A Sánchez Y de dejar A Sánchez Un poco En ridículo Y claro Sánchez tampoco Puede aceptar eso De una forma Muy clara Porque si no Ahora Teniendo en cuenta Que es un señor Que está dispuesto A hacer lo que sea Con tal de permanecer En el poder Pues es verdad Que maniobrará Para que al final Lo que puede parecer Una bajada De pantalones Del Estado O de Sánchez Con relación A Puigdemont Pues que parezca Otra cosa Que es una consulta Digamos Dulcificada Pero que en realidad Será lo que quiere Puigdemont Situación Más que peligrosa La verdad Pues me parece Interesante Lo que dices Estoy de acuerdo Planteando ya Escenarios Sobre Cuál es la situación Que tienen partidos Que a su vez Pugnan En el mismo Territorio En este caso Es PNV Con Bildu Y Junts Con Esquerra Que ellos Pues tendrán que A su vez Sobrevivir Al embiste Que van a tener Pues con las elecciones Y con los pactos Entonces Yo creo Que lo que va a hacer Junts Estoy de acuerdo Contigo Que va a poner Unas condiciones De máximos Incluida El tema De la deuda Porque hay que reconocer Que Cataluña Se ha endeudado muchísimo Lo acabo de mirar Me parece que son Ahora mismo Unos 88 mil millones De euros De deuda Y yo creo Que lo que van a poner Encima de la mesa Es el referéndum Consultivo No vinculante Porque esa consulta Que ya están Intentando Macerar Los Terminales Mediáticos Pues yo creo Que va a estar Encima de la mesa Y además Dinero O sea No creo Que se vaya a quedar En algo Simplemente De político Sino que va a ir Más allá Y yo creo Que a lo mejor Esquerra No sé Se me ha acabado De ocurrir Que siempre Ha sido Digamos Un poco más altruista Que Junts Por lo menos Daba esa sensación Son todos muy egoístas Pero dentro de lo que es El radicalismo Independentista Yo creo que tienen Otra forma de actuar Quizás Lo que le ofrezca Junts Es un acuerdo Para esta vez Sí Vamos a conseguirlo Y vamos a ir juntos Algo así Y son capaces Y en cuanto a Bildu Y el PNV Pues es que lo tiene Muy complicado Es que le está comiendo La tostada Completamente Bildu Que es El partido De los terroristas Al PNV El PNV Lleva toda la vida Alimentando Toda la maquinaria Empresarial Social Pero luego Llegan los chicos De Bildu Que como los han blanqueado Pues ahora están recogiendo Esas nueces Esas nueces Que en fin Las habían recogido En el PNV Para tener El protagonismo Que no tenían Que haber tenido Y la política española Resulta que ahora Se les está volviendo En contra Y ahora sí que tiene Una postura Muy 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 compleja Porque Bildu Va a ir a por todas También Entonces Bildu Ir a por todas PNV A ver como Puede Sobrevivir Ante un posible Lenda Cari Que podría ser Un Otegi Y entonces yo creo Que es una situación Compleja ¿Lo tiene difícil Pedro Sánchez? Sí, pero Teniendo en cuenta Que es alguien Que es capaz De ofrecer España Por estar en Moncloa Utilizar el Falcon Y tener Todo el engranaje Que tiene montado Y toda la estructura Que tiene Alimentando el Partido Socialista Pues yo creo Que pondrá Todo lo que pueda poner Otra cosa es Que aquellos Que tienen Que ofrecer Sus votos En un momento dado No les interese Por una estrategia política Y le digan que no Pero yo creo que Pedro Sánchez estará Y ya lo ha advertido Estará en todo Lo que pueda ofrecer Que será Muy triste decirlo Pero será España Muy rápido Porque tengo una bomba informativa Tiene otra derivada también Que es que Cuidado Porque Sánchez Puede salir Con esta investidura Pero como después Hay elecciones En el País Vasco Imaginemos que Gana Bildu Y el PSC Pacta con Bildu Entonces En ese momento El PNV Si que estaría dispuesto A apoyar una moción De censura Contra Sánchez En ese momento Si que estaría dispuesto El PNV Cuidado Porque ahí Sánchez También puede tener Un problema Simplemente En ocasiones Es bueno Esperar un poco A verlas venir Porque Y además Siempre se ha dicho Que el que hierro mata A hierro muere Y él mató O entró en el gobierno Con una moción de censura Y cuidado Si no saldría Con otra moción de censura Porque si El socialismo Apoya a Bildu Y podría ocurrir Perfectamente El PNV Matará a Sánchez Si puede Y ahora Ahora suman Es decir Solamente tendría que Apoyar una moción de censura Encabezada por Núñez Eijó Pues amigos Vamos a hablar De cosas muy serias De cosas muy serias Aquí Se lo digo así Nos han robado Las elecciones En la cara Hay datos Que no podemos Dejar de lado Y son datos Muy evidentes Vamos a darlos ¿Me pueden explicar Ustedes Cómo hay tanta Disparidad De voto En el Congreso De los Diputados Y en el Senado Español? Se lo explico ¿Por qué no sale Ningún partido Político Porque esto Sociológicamente Es imposible Literalmente Imposible Y nunca ha pasado ¿Por qué hay Una disparidad De votos Brutal Entre el Parlamento Español En el Congreso En el Congreso De los Diputados Y el Senado Español? ¿Por qué el Partido Popular ha sacado 800.000 votos Más En el Senado Que en el Parlamento Español? ¿Por qué hay Esa disparidad De votos? ¿Por qué ha habido 800.000 Españoles Que han votado Al PSOE En el Parlamento Y en el Senado Han votado Al Partido Popular? ¿Es que alguien Se cree esto? Es que ya Hay que decirlo ¿Alguien se cree Que quien ha votado A Pedro Sánchez Al Parlamento Luego ha votado Al Partido Popular? Esto es de chiste De chiste De chiste Y es evidente Amigos Les voy a decir Cuáles son las reglas De un pucherazo ¿Qué ha seguido Sánchez? De hecho A ver si los compañeros Nos ponen ese vídeo Que Sánchez ya lo anunció Escúchenlo A ver si lo ponen Hablarán de pucherazo Lo harán unos Y otros De que hay que detenerme Como responsable De ese pucherazo Si ya lo dijo Si lo dijo La cara de todos ustedes Si se estaba riendo Si sabía O sea Que me salga tezanos Que es un Inútil Con dos patas Y que sea el que acierte Es que esto Lo han preparado Amigos Es que no tienen Ni pide ¿De qué va a sacar Este hombre Un millón de votos más? Pues ahí lo tenemos Hubo un millón De más De votos por correo Tezanos El único que acierta Pero voy a explicar Los pasos de un pucherazo Lo primero de todo Control del CIS Tezanos Es el que acierta En las encuestas Control absoluto Del CIS Control de correos Que es donde se sospecha Que ha podido Pasar todo Y como se sospecha Y como se sospecha Pues con el pucherazo postal Evidentemente Se puede controlar Las personas Depende de donde sea Saben si el voto En un porcentaje muy alto Voto de derecha O voto de izquierda Y luego Y en este caso Creo que ahí no ha estado Que es el tema De la data La data no No ha estado Aunque La data nos daba Resultados Y hablamos de Indra Daba resultados A los encuestadores De centro de derecha Muchísimo más altos Y luego Amigos Es que es de De perogruyo De perogruyo Ustedes han visto Que tenga Un 800.000 votos Hayan votado 800.000 personas Una al PSOE Y otra al Partido Popular Y ahí esa diferencia No se lo creen Ni nada Señor Vera Sé Que esto es muy complicado Pero La gente Tiene la sensación De que se le han robado La cara Lo llevaba diciendo Y esto no cuadra Porque han salido Unos datos Que hacen imposible Prácticamente Cualquier pacto De la derecha Y sin embargo La izquierda Con todos los traidores Pues tiene Toda jugada Ni siquiera Todos los traidores Porque Incluso Tiene Varias posibilidades Utilizando Los traidores Bueno Yo creo Yo no hago afirmaciones De ese tipo Porque A mí me gusta Que las cosas Se comprueben Y No puedo decir Que hay un pucherazo Si no se ha comprobado Y yo creo Que no hay Ninguna comprobación Me parece Que es Lo que es No por supuesto No tenemos los datos Pero sí Hay indices Bueno Cada uno En el ámbito De las opiniones Puede decir lo que quiera ¿Qué es lo que me parece fundamental? Pues esto que ha dicho vos Que es muy coherente Que es que hay que hacer El recuento oficial Que nunca se hace ¿Por qué? Pues porque no se hace No en todos los sitios En algunos sitios sí Y en otros no Por tanto Que se haga el recuento Porque es la forma De averiguar Que las cosas Se han hecho Como es debido Y eso Es difícil Porque efectivamente Hacer un recuento Oficial para toda España No es una cosa Que se pueda hacer De la noche a la mañana Sobre todo Si no se emplean Los medios tecnológicos Adecuados Y hay que hacerlo Digamos como más Manualmente Aunque Arancha Usted que ha estado En procesos de recuento Seguramente tenga Una información Que es interesante Que nos pueda dar A los demás Pero eso sí Que se puede hacer Y una vez que se haga Y se compruebe Que hay cosas Que son incorrectas Entonces sí Que podemos hablar De que se ha manipulado O se ha dejado de manipular De momento Digamos que son apreciaciones Que puede haber Por parte de cada uno El tema del Senado Y del Congreso Es que son votaciones Muy diferentes El Congreso Y el Senado No tienen nada que ver El Senado Es un sistema mayoritario Y es muy posible Porque yo conozco gente Que no ha votado En el Congreso Al Partido Popular Y sí le ha votado En el Senado ¿Por qué? Pues porque hay gente Que pensaba Y sabía Que Vox No iba a salir En el Senado Y por tanto Decidieron votar al PP Esto Yo conozco bastante gente Que lo ha hecho Por tanto Es decir una explicación No sé Si son 100, 200, 300, 400 mil O los que sean No lo sé Porque eso es difícil De saber Pero sí que es verdad Que es una cosa Que se puede producir ¿Por qué? Pues porque mucha gente Tiene la percepción De que el voto Al tercero En el Senado No sirve para nada Y como no sirve para nada O por lo menos Tienen esa percepción Dice Pues entonces voto útil O votamos O votamos los de la izquierda Al PSOE O los de la derecha Al PP Eso es una explicación Que puede tener Y con relación A todo lo demás Yo francamente No he estado nunca Ni en mesa electoral Ni he estado nunca En recuento de votos Por tanto Arancha Que antes me estaba Haciendo algún comentario Al respecto Creo que es muy útil Lo que pueda precisar Porque según me has comentado Arancha El modelo español Es como bastante garantista O sea Que se pueden Puede haber huecos Pero no es fácil No, no es tan fácil En cuanto al voto Del Senado Es verdad Que una disparidad De votos Podría tener una explicación Y habría que mirarlo Porque Si es verdad Que conozco Mucha gente Que puede votar a Vox Y ha votado al PP Porque considera Que conociendo Cómo se produce La elección De los senadores Que simplemente Es a voto mayoritario Y por ejemplo En Madrid Que se repartían Cuatro senadores Cómo se votaba a tres Pues tres al PP Y uno al Partido Socialista Porque van Los tres primeros Son los votos Que era lógico Que gana el PP Porque es el que ha ganado Las elecciones En Madrid Y luego el cuarto Por votación Pues iba a ser el PSOE Era lógico Entonces habría que verlo Pero en cuanto A cómo es el sistema También es interesante Que la gente conozca Cómo se vota por correo Y cómo se recibe El voto por correo En una mesa electoral Y cómo se abre Entonces El voto por correo Llega a la mesa electoral Ahí hay unas Hojas Donde está el censo Cuando ya se ha cerrado La votación Llegan los sobres Que estaban Bueno los sobres Estaban ya Estaban ahí esperando A que se abrieran Cada uno de los sobres Se abre Dentro del sobre Que es un sobre cerrado Viene la persona Identificada Con un modelo oficial Que todo el mundo Sabe cuál es Y si no viene Con ese modelo oficial Será un voto nulo ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de Vamos De correos Que tú lo has tenido Que rellenar Y has tenido que dar el DNI ¿Y quién dirige correos? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Y quién dirige correos? Sí Jesús No, no Yo te pregunto ¿Quién dirige correos? Déjame que explique Cómo funciona Entonces El que ha entregado El sobre Ha rellenado A mano A mano Generalmente es a mano Porque tú lo rellenas a mano Y tú lo metes En un sobre Con tu voto Con una tarjeta Identificativa ¿Rellenas a mano o qué? A la dirección de la mesa Donde va a ir O sea que no es tan fácil O sea que no es coger una saca Y dices Voy a dar un cambiazo Con una saca No Luego se abre ¿Y quién verifica Que esa es a la letra del señor? Bueno sí Vamos a ver Se pueden hacer muchas Muchas cosas Pero que no es tan fácil O sea Eso tendría que requerir una Yo es que me inclino más Por otro modelo de De No sé Si yo le entiendo Entonces se abre Se abre Lo que usted dice Sí O sea yo no voy a discutirlo Si tiene toda la razón del mundo Pero claro Previamente El voto viene De correos Y la pregunta es ¿Quién dirige correos? Bueno Pero por mucho que dirija A correos Se necesita mucha gente En muchos sitios Para hacer una cosa Que tenga un elemento significativo El hecho de que Hay un presidente de correos Que haya sido El presidente de correos No puede estar En todas las vecinas de correos Manipulando todas las sacas Porque es imposible Y que correría el riesgo De que alguien Lo pueda encontrar Cuando hay otros sistemas En fin Mucho más inteligentes Donde sí que se puede Haber hecho Digamos una manipulación Y que la estamos sufriendo Bueno pues Una vez que llega el voto ¿Qué sistemas? A ver Lo que estamos haciendo Ahora mismo Es con toda la inmigración Ilegal Y con las nacionalizaciones De muchos ciudadanos Que se les da la residencia Y luego tienen reagrupación Y que vienen de ciertos países Pues directamente Lo que haces Es que los incluyes En el acceso Como nacionales Y ya pueden votar Eso está cambiando El espectro El espectro sociológico De España Y demográfico Y esto es así Si además Esas bolsas de personas Reciben ayudas Es muy fácil Quedar con esas personas Y decirles Mira Tú recibes una ayuda De 500, 600 Tal Yo soy quien te la doy Porque además Es gente Que está necesitada Realmente Tal día Tal hora Tienes que estar en tu casa Porque yo voy a ir contigo Para llevarte a votar Y eso Yo sé que se hace O sea Eso sí lo sé Y eso Es mucha gente Es gente que está Bueno Sin fluir en el voto Y eso yo Lo he visto Lo he visto Porque he estado de apoderada En un colegio Y luego Yo tengo mi teoría En cuanto A qué ha pasado Con GAT3 Y tengo mi teoría Y es que GAT3 Ha tenido un patinazo Enorme Que se ha llevado Por delante El prestigio De una firma De una empresa Que se llama GAT3 Con un socio Un sociólogo Que se llama Michavila Que tenía su reputación Y sigue teniéndola Y bueno Sí, claro Una reputación Ahora buena o mala Ahora Yo no lo contrataría A Tezanos Que Michavila Sí, pero yo no lo contrataría A Tezanos Todo el mundo sabe Quien lo tiene contratado Y está haciendo su trabajo Yo creo que Michavila En fin Tenía su reputación Y por eso estaba contratado Por el Partido Popular Resulta que En la última semana Él tenía unos ¿Michavila está contratado Por el Partido Popular? Yo he leído Que tenía una iguala O sea Que él todos los meses Cobraba un dinero Por hacer los trackings O lo que fuera Como un profesional Bueno, un profesional Pero está contratado Entonces Ahora mismo El Partido Popular Creo que no tendrá Muchas ganas De seguir con Michavila Después del lío monumental En el que ha metido A su cliente Yo creo Lo que pasa En un procedimiento electoral Es que así A ti te van dando información Por trackings Diciéndote Que estás a 150 Cuando en realidad Puedes estar a 130 Entonces tú funcionas De una manera diferente Claro El problema Que está habiendo aquí Con las encuestas Es que ahora Hay muchísimas encuestas Todas muy dispares Y los partidos Se dejan llevar Constantemente Por las encuestas Los partidos En vez de hacer la campaña Que a lo mejor Tendrían que hacer Piensan que En función de las encuestas A lo mejor Pactan en Extremadura O no Entre Vox y PP Porque las encuestas Les están diciendo Que si no pactan Van a ser perjudicados Y si pactan Pues se van a ser beneficiados Por ejemplo Por decir algo Es decir Se dejan mucho llevar Por el resultado De los tracking Y las encuestas Cuando a lo mejor Esos tracking y encuestas Resulta Que no te están dando Una imagen real De lo que puede estar ocurriendo ¿Por qué? Pues porque es muy complicado Que con 2.000 encuestas Que hagas O con 3.000 Que tú puedas tener Un resultado exacto De los escaños Como se ha dicho Es que van a sacar 151 escaños Oye No es fácil eso Acertar No es fácil No es fácil Lo que ocurre Es que ha condicionado Muchísimo la campaña El PP Porque ha hecho todo Ha creado La tormenta perfecta Para llegar a la situación En la que estamos Lo primero Ha hecho creer Pues esa información Esos tracking Que le estaban dando Tan altos Al PP Que estaban cerca De la mayoría absoluta Entonces Han puesto toda la carne En el asador Pensando que podían Conseguir el efecto De Madrid Y llegar Pues como Almeida Que en el último momento En Andalucía Y llegaron la mayoría absoluta Si se quedaban muy cerca También les valía Porque decían Bueno Nos quedamos cerca Y así no tenemos Que pactar con Vox Se verá obligado A apoyarnos Eso era una suposición Desde fuera La otra opción Que Bueno Otra opción Otro resultado De esos tracking Es que ha desincentivado El voto de la derecha Porque como estaba Todo el mundo Diciendo que iba A ganar la derecha Pues yo me quedo en la playa Porque puedo quedarme en la playa A ver si salía Muy escueto O sea Dan como 5 o 6 escaños De margen De diferencia No Mi Chavila Yo estuve Escuchando sus declaraciones Y Jero Dijo que Por descontado Si o si Iba a ganar la derecha Que la cuestión era Si se acercaba más El Partido Popular A la mayoría absoluta O no Esto lo repetía Una y otra vez Y yo creo que En esa situación Yo creo que Se han tomado unas decisiones Que eran erróneas Entonces ¿Como cuál? Por ejemplo Por ejemplo El voto útil El voto útil Eso era una locura Él sabía perfectamente Mi Chavila Tenía que saber perfectamente Lo mismo que manejábamos nosotros Que teníamos ciertas circunscripciones Donde ¿Y por qué no hicieron ustedes Más hincapié en esas circunscripciones? Bueno Nosotros hemos hecho lo que hemos podido Y yo lo he definido aquí Y Iván Espinosa Hizo un vídeo La cuestión de solo mover al señor Abascal También hay que mover a los líderes Hay que tener líderes regionales Lo ha hecho Entonces Bien Vale Si yo no voy a decir Que nosotros No tengamos que hacer autocrítica Y ver dónde Nos ha fallado El que podamos llegar a gente O no Para explicar esto Y tener la credibilidad Pero es cierto Que yo creo Que mi Chavila Ha sido determinante Para la toma de decisiones Del PP Y mi versión Digamos Hipótesis Es que mi Chavila Por lo que sea Ha tenido un fallo En la toma de datos En el trabajo de campo Que se llaman las encuestas Y Ha sido fortuito Mañana ustedes han pedido Un escrutinio ¿No? Empieza el escrutinio ¿Por qué han pedido Ustedes un escrutinio? Nosotros lo llevamos pidiendo En aplicación de la ley Orgánica del régimen electoral Pero seguramente Que no se fían De algo que ha pasado Antes de que entrara En el espectro político Vox Nadie pedía Nadie Pedía el escrutinio definitivo Que es el que está regulado ¿Y por qué lo han pedido En esta ocasión? Porque el día de las elecciones El señor Garriga Pide un escrutinio Por algo concreto Tiene que ser Pero lo pedimos siempre O sea, sí Por supuesto Porque lo pedimos siempre Es que lo llevamos pidiendo Desde hace Pero no se ha hecho nunca Sí, sí, sí Yo he estado en un escrutinio Definitivo en Madrid Claro que sí ¿Que se hace el escrutinio? Sí, entonces El escrutinio Tú te vas allí Porque no es en Madrid Ella dice que ha estado en Madrid Yo sé que en otros sitios No se ha hecho Pero ¿Cómo se hace? Uno llega allí Como Lo que se graba En las tabletas de Indra Es lo que está en la sarta Rellena por los presidentes Y los apoderados Bueno, los vocales y tal Entonces Eso pasa a una tableta De la tableta Eso se descarga en un programa Y se descarga además En unas hojas Excel Los representantes electorales De cada partido Reciben esas hojas Excel Donde vienen Esas actas Y se pueden comprobar Con las actas físicas Que tienen todos los partidos Y se han tenido apoderados Y se hace la comprobación Y ya detectan los partidos Si hay una diferencia Entre lo que ha puesto El grabador De la tableta De Indra Y el acta Entonces con eso Luego pues Ya queda así Y luego Lo que se hace Es abrir Uno a uno Cada uno de los sobres Y los funcionarios Que son funcionarios Del Instituto Nacional De Estadística Van comprobando Si la información Que estaba grabada En la tableta De Indra Coincide con el acta Y se abre Sobres uno a uno Uno a uno Una vez Que se detectan Los fallos En nuestro caso Por ejemplo En Madrid Nos habían quitado Quinientos y pico votos Directamente Al PP Le habían puesto Dos de más Pero a nosotros Nos habían quitado Quinientos y pico Se corrige Y luego ya Se pasa a los nulos Se ven los nulos Se hacen las incidencias Se ven si Realmente los nulos Son nulos de verdad O no Ahí sí que es verdad Que no se hizo Un escrutinio Que correspondiera Con lo que nosotros Queríamos Pero bueno Yo creo que tampoco Sería significativo Porque por ejemplo Al corcón Se abrió entero Al corcón Para ver los nulos Porque había una diferencia De 40 votos Y se abrió entero Ahora lo que ha dicho La Junta Electoral Central Por lo visto Es que se tiene que hacer El escrutinio general Como marca La ley Y ahí se verán los nulos Pero se hace entero De todas las mesas Del Estado De toda España En Madrid Se abrieron Todos los sobres Absolutamente Todos No pero eso es un 18 de mayo Eso es un proceso largo Si hay que hacerlo En toda España Y con público Que además Debería ser obligatorio La realidad Es que lo suyo Es que se haga siempre Que sin embargo No se hace A mí eso me parece fundamental Y sobre todo además En unas elecciones En unas elecciones Que han sido muy ajustadas Como es el caso actual Pues oye Con más razón Ahora No sé si por ejemplo Esa comprobación También afecta Al voto cero Y al voto por correo Es que el voto por correo Se introduce en la urna Y es Es que el voto por correo No se puede controlar Porque si se supiera Si se contara el voto por correo Independiente del otro Que es lo que se tenía que hacer Pues entonces Abríamos el porcentaje De voto por correo Que había votado uno con otro Y a lo mejor Que no coincide con la realidad Porque hay un dato Muy importante Cuando pierda los primeros datos Que Sánchez va ganando Lo primero que se empieza a leer Es el voto por correo Quiere decir Que la mayoría De los votos por correo Iban para Pedro Sánchez Que le estaban dando la victoria Y luego ya se recomendó Porque los votos Digamos de la derecha Estaban más abajo Suponemos que No porque no se anotan los votos Hasta que no está contado todo No se hace el acta Y el acta Es el que va entrando ya En el sistema O sea que no Que no entra primero El voto por correo Sino que entra el colegio entero Entra cada mesa Entonces cada mesa Eso tampoco es así No pero sí que es verdad Sí que es verdad Que sería muy razonable Que el conteo Del voto por correo Se hiciera parte Lo pedimos nosotros El procedimiento Que estás contando Arantxa Me parece que está muy bien Porque da bastantes garantías De cómo se hace Otra cosa Es que claro Si te vas al extremo Siempre hay cosas Que se pueden hacer Pero no es fácil Tal como le estás contando Tú que lo has vivido Porque has estado ahí En las mesas No es fácil hacer eso Ahora siempre Siempre alguien Que se propone hacer una cosa Como pasó en Belilla Pues podría eventualmente hacerlo Hacerlo Ni masivamente Es complicado Es complicado Porque a ver Cómo haces una cosa Tan masiva Cuando efectivamente Pues hay unos procedimientos De supervisión Que no son menores Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Haciendo este consejo A todos ustedes Dice El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan el riesgo De padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que si podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Divecol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzima Q10 El extracto de cardomariano Así como la levadura De arroz rojo Y también cito Exteriores vegetales Concentrados Que contribuyen a mantener Niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol forte De mundo natural De venta En parafarmacias O en tiendas especializadas O llamando al 914460000 O en Parafarmaciamundonatural.es Y amigos Nos vamos a publicidad Y va a venir El señor Lucio Miñóz Para hablarnos De lo siguiente Atención El rey tiene un as En la manga Para tumbar El gobierno de Sánchez Es un artículo Del debate Y la conclusión es O la respuesta es Si quiere utilizarlo Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan amigos No se vayan Porque si no nadie Nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Bullseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad Con el mundo al rojo Economics Un programa en Distrito TV Donde tendrás acceso A las últimas novedades En mercados Empresa Economía Para España Y el resto del mundo Un programa de economía Hecho por economistas En Distrito TV Todos los martes A las 21 horas No te lo pierdas Naturhaus Naturhaus es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética